El crimen en San Fransokio tiende a descender según el nuevo estudio del Departamento de Nuevos Estudios. Gracias, grandes héroes. Como ya no hay nada que informar, hoy comenzaremos con una nueva serie titulada Alimentos que no me interesan. Iniciamos con batatas. La batata tiene una gran cantidad de vitamina B5, C y fibra nutritiva. Giro. 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 ¿Tienes problemas con tu audición? ¿Ya puedes oírme? Lo siento, Baymax, estaba distraído. Sé que todo está conectado, como esta pintura. Apuesto que Pegajoso la robó para Obake. ¿Pero por qué? Obake planea algo grande y tengo que averiguar qué es. Nada es más importante. ¡Giro! ¡Nada es más importante que lo que voy a decirte ahora! ¿Es un muro de conspiración? Bien. Fred, ¿qué pasa? Ah, Wasabi cumpleaños en tres días. ¿Cómo verás en mi muro de cumpleaños? Hola, yo soy Baymax. No, 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 no. ¡Nada es más importante que lo que voy a decirte ahora! ¡Nada es más importante que lo que voy a decirte ahora! ¡Giro! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! De seguro es así. ¡Uy, ya lo tengo! ¿Qué tal si le damos un cachorrito? Wasabi es alérgico a toda clase de carinos. Entonces, Pablo, el cachorro podrá vivir con Gogo y conmigo. ¿No, Gogo? ¿De verdad? ¿Lo bautizaste? ¡Pablo! Solo deberíamos darle dinero a Wasabi. Con él podría comprarse lo que quiera. ¿Por qué no escribes eso? Chicos, el auto de Wasabi sigue hundido en la bahía. ¿Por qué no lo sacamos y lo reparamos? Es una excelente idea. Me gusta. Alguien debe distraer a Wasabi en lo que lo reparan. Buena idea, Fred. Interrumpimos alimentos que no me interesan para dar una noticia. Jefe grandioso, el amado superhéroe de San Fransokio, es más grande que nunca gracias a...